Otra lágrima Cuádeme el socorro de las tantas que he llorado por ti Y mi llanto no se calma porque sé que te perdí Y mi llanto no se calma porque sé que te perdí Así me paso los días enteros pensando en dónde estarás Si es cierto que ya no me quieres solo dime, dime la verdad Solo quiero escuchar de tus labios que me digas si me amas o no Y si es cierto que tú ya no me amas, entonces yo te brindo mi adiós Así me paso los días enteros Pensando en dónde estarás Si es cierto que ya no me quieres solo dime, dime la verdad Solo quiero escuchar de tus labios que me digas si me amas o no Y si es cierto que tú ya no me amas, entonces yo te brindo mi adiós Y si es cierto que tú ya no me amas, entonces yo te brindo mi adiós Y si es cierto que tú ya no me amas, entonces yo te brindo mi adiós Y si es cierto que tú ya no me amas, entonces yo te brindo mi adiós